¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. ¿Acaso no lo viste venir? Y esta vez estamos con mi hermana. Hola. Y estamos con mi primo. Hola. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y ahora vamos a estar jugando a Stumble. Vamos a estar jugando con los tres jugadores. Mi hermana Neymar, yo Messi y mi primo. ¡Bicho! Y bueno, vamos a empezar con el video. Bueno chicos, ya inició la partida. Y tocó Pain Splash y... ¡Son bots! No. ¡Son bots! Ah no, no son bots. Espera, ¿qué mierda? Uh, se metió la todo. Me hizo que le bajé la resolución. No, me han reialgado. Me quedó levitando. Ahí está. ¿Pero qué ha pasado? Vos tenés un celular en los días. No, sí que no tenés espacio. No, se me quedó levitando de vuelta. Ahí está. No, me caí justo. Creo que no es pacífico, creo. Uh, me salió. Perdón por la calidad, chicos. Lo que pasa es que... No te anda muy bien. No me anda muy bien ese lupo. ¿Qué onda? No me pegó eso. Ahí está. Bueno, clasificamos. ¿Vos creíste? Bueno, vamos con la siguiente ronda. Bueno, no tenía que pasar porque ya tengo los jugadores de fútbol y bueno. Dale, Juaco. No, 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 yo soy divantero. Soy divantero. No, vení a ayudarme. No, metan gol. Bien. No, metieron otro lado a nosotros. Metieron gol. Dale, dale. Hay que meter por lo menos un gol para empatar. Hay que meter un gol para empatar por lo menos. Acá van a presenciar el mayor gol de mi vida. Imbécil, te crees muy gracioso. Sí, sí. Bueno, chicos, perdimos. Y bueno, vamos a verla a mi hermana. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Bueno, chicos, le tocó el nuevo mapa. Bueno, a ver si gana. Acá, ARG. Ojo, ARG. Podría ser el fin del hombre araña. Chicos, agradecería mucho que se suscriban a los canales de mi prima y mi hermana. Porque ya mi prima va a llegar a los 10 y mi hermana está a punto de llegar a los 15. Y va a mostrar su cara. Así que... ¿Antonila? Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Bueno, vamos a la siguiente partida y les voy a decir lo demás. Y bueno, los canales se los voy a estar dejando en la descripción. Así que vayan y se suscriban. Por favor, no sean malitos. Que necesitamos apoyo también. Y bueno, ya me queda poco también a mí también para los 40.000. Y ya llegar a los 50.000. Y por lo menos quiero llegar a los 100.000 antes del que termine el año. Estaría muy bueno. Y tener la placa. Y bueno, y tener la placa acá coltada sería un sueño. Y bueno, vamos a la siguiente partida. ¡Oblígame, perro! Bueno, chicos. Ya tengo este mapa. ¡Ah, sí! Son bots. Algunos, la mayoría son bots. ¡No! Bueno, empújame, 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 empújame. Bueno, pero tipo... ¡Anchonela! ¿Cómo vais a pelear ahí, anchonela? ¡No, enemigo, me están repartiendo! No, por favor, que no se me quede levitando acá. ¡Bien! Clasifique. No, yo no clasifique un poco más. ¡Pues me anda retilado, che! Bueno, vamos a la siguiente ronda. El reto final es el reto suicida. Bueno, toco de vuelta este mapa. ¡Ay, no me gusta este mapa! Pobre cosita fea. Voy a tirar, quiero mentir. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! En vez de atajarla, metí bola en contra. ¡No, no, 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 no! Pero, no metas bola en contra, perdimos de vuelta. ¡Ya vamos! Dios mío, Antonella, qué pro que soy, te quedaste ahí nomás. Bueno, vamos a verla a mi hermana de vuelta. Bueno, chicos, no me la conté, le tocó este mapa. Vale, le estoy jugando a hacer, chicos, eh. La corona es mía. Ahora manejo yo el celular, Rodrigo. Ahora te, eh, Rodrigo, ahora te has pasado la corona, la corona a vos. ¡Bium! Mira, atrás, atrás de eso. Ya me va a perder. Ah, Rodrigo me atraviesa mucho. Ya, Rodrigo, a mí me ha quedado muy... ¿Qué hice? ¡Córrese! Corra por sus vidas. Uy, pará, porque esto está re baladizo. Dale, Rodrigo. Ay, no cambié. Tomá. ¿Aquí se escucha crunch, crunch? Crunch. Crunch. Uy, está re pro. ¿Qué hay otro? Sí, el... ¡Ya, qué monstruo! ¡No se tiene patada vos! Creo que tiene patada igual. No tiene patada esto. Si no, yo lo veo pegado. Uh, no, esa parte yo odio. ¡Oh, oh, oh! ¡Pero no! ¿No se hace protip? Pero, ¿viste que se me quedó en plancha? Perdí. ¡Se me quedó en plancha! Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Perdón por no haberla ganado. Es que se me quedó en plancha. ¿Vos me vivías en plancha? ¿El cual estaba en cosa? Cuando hacía el pan de... ¿Viste el pan para... Se puso a dormir Neymar. Y bueno, chicos, bueno, siempre está en el piso, ¿no? Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Perdón por no haberla ganado. Perdón por que haya ganado a la Antonella. Una mentira. Por haber clasificado. ¡Qué raro! La Antonella clasifican en las dos finales. ¡Sí! Bueno, chicos, espíganse. ¡Chau, chicos! ¡Chau! Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chau!